Creo que va a ser un poco cínico esto que te voy a decir, y me puedes disculpar de antemano, pero creo que esta visión de que Nueva York es hermosa en Navidad es muy de turista, sobre todo porque, bueno, es verdad, hay zonas que están súper decoradas, la quinta avenida es hermosa, o sea, de hecho, yo trabajo muy cerca de ahí, entonces me tocó hacer unas diligencias ayer y antes de ayer, y pasé, y las luces son bellísimas, el arbolito es bellísimo, pero también es la época con más turistas en Nueva York, entonces es imposible de caminar, o sea, estás todo el tiempo como en un río de gente, y si vienes de turista, pues no te importa, porque es parte de la experiencia y te estás quedando además en Midtown, entonces todo te queda más o menos cerca, pero viviendo en la ciudad, los locales no suelen pasar por ahí, pues, precisamente porque está demasiado lleno de gente, y los turistas son además gente que no está acostumbrada a vivir en ciudades con tanta gente, valga la redundancia, porque al final en Nueva York, tú te tienes que acostumbrar a que la experiencia nunca es individual, independientemente de lo que tú estés haciendo, sea Navidad, sea verano, vas a ir a la playa, vas a ir a un parque, lo que sea, vas a ser una experiencia que siempre vas a estar compartiendo con cientos de otras personas, y mientras más tiempo vives aquí, más te acostumbras a eso, y eso quiere decir también que estás muy consciente de tu espacio personal y del espacio que ocupas, y de cómo eso afecta a otras personas, esto quiere decir que cuando estás en el metro, estás pendiente de que tu bolso no le esté golpeando a nadie, por ejemplo, o como que tener cuidado de no estar en la puerta cuando la puerta abra para que la gente pueda entrar y salir, por ejemplo, o cuando estás en la calle, no pararte en el medio de la acera porque hay un berguero de gente caminando, los turistas no tienen nada de esto en mente, o a lo mejor la gran mayoría de los turistas, porque gente que no viene, o sea, porque además las condiciones en Nueva York son muy particulares y son condiciones que se comparten con muy pocas ciudades en el mundo, entonces la mayoría de la gente viene y está ensimismada con todo lo que está sucediendo, coño, están en el medio todo el tiempo, es un pedo tener que estar pasando, congestionan, o sea, una ciudad que ya de por sí está congestionada por la cantidad de gente, se ve más congestionada aún por una gente que no está consciente de su espacio y está todo el tiempo parada en el medio de la acera y uno no puede caminar en paz, ¿sabes? Entonces, más allá de que sea muy bonito todo, es, coño, los turistas son necesarios para la ciudad y para el comercio de la ciudad y todo lo que se hace es en verdad para fomentar el turismo, pero también entorpecen muchísimo el día a día de las personas que vivimos aquí y es inevitable, o sea, te digo de nuevo, es súper cínico porque yo trabajo en un museo que depende del turismo y que además fomenta, o sea, quiere traer a gente, pero eso también me pone en el día a día, en mi commute del día a día, rodeada de un montón de gente que no está pendiente y, coño, es una ladilla, o sea, es pesado, al final te acostumbras, pero creo que ahí viene el odio de los turistas, el odio hacia los turistas por los New Yorkers, por la gente que vive aquí. Es eso, es como una relación amor-odio de entender que la ciudad lo necesita porque al final la economía de la ciudad depende muchísimo en eso, depende muchísimo de la cantidad de gente que está, pero al mismo tiempo saber que están como estrobando, que están como en el medio. Y además, además de todo esto que te cuento, por lo menos todo este tema de el ball drop en Times Square y toda la vaina, que todo el mundo dice que sí, me encantaría ir a Nueva York para ver a la bola caer y toda la paja, es muy bonito en teoría, pero primero, todo lo que te dije de que va a estar hasta el culo de gente. Segundo, poco se sabe que para que tú te puedas estar en la noche, cuando cae la bola a las 12 de la noche, tienes que llegar ahí como a las 10 de la mañana y te tienes que quedar ahí el resto del día. Y si te sales, no puedes volver a entrar. Entonces, esa gente está ahí pagando plantón por más de 12 horas en esa vaina. No hay baños, no hay baños públicos. O sea, esa gente se tiene que ir con pañales, o yo no sé dónde están haciendo, o me ando en la calle para poder quedarse ahí. O sea, esa es la más cruda realidad. Entonces, es como esta historia de belleza por fuera, pero cuando lo ves de cerca, coño, se le ven las costuras, ¿sabes? Entonces, a mí muchas veces me preguntaron, y dije, ¿no te gustaría ir al ball drop? Y dije, baby, no hay nada que desearía hacer menos menos que pasar 31 de diciembre en Times Square rodeada de gente meándose encima. Pero sí. De hecho, las veces que he estado aquí en Nueva York, tanto en 24 como en 31, trato de ir a esas zonas porque es un desastre, un desastre, un desastre, porque además, bueno, tienes que agregar el hecho de que esas son fechas en las que la gente está tomando, y es la cantidad de gente más la cantidad de alcohol igual a una cantidad absurda de borrachos en la calle. Entonces, además, son las fechas en las que ves las vainas más raras y más cochinas. O sea, te lo pongo de esta manera. Yo las únicas veces que he visto a alguien vomitar dentro del metro, dentro del metro, ha sido el 31 de diciembre. O sea, son vainas que nada más pasan en esas fechas, que a lo mejor pasan en otros momentos, pero no es tan posible que los vea, ¿sabes? O sea, siempre está por ahí porque al final es Nueva York y este tipo de vainas suceden. Pero es eso, como que al final la ciudad es muy hermosa, sí, pero a lo mejor la dicotomía, no sé si es la palabra correcta en verdad, de Nueva York, es que lo hermoso también existe en paralelo a lo horrible y a lo grotesco y a lo feo. Y todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea, tienes el arbolito de Rockefeller Center arrechísimo, bellísimo, una gente comprándose unas carteras carísimas en, ¿cómo es que se llama? En Louis Vuitton, y al mismo tiempo tienes un indigente cagándose al lado del arbolito, ¿sabes? Entonces, nada, eso es lo que te puedo decir de Nueva York y Navidad. La nieve es súper cool, la nieve se ve bonita cuando cae el primer día, a lo mejor el segundo día, después de eso se pone gris y se pone cochina y es una pálida porque todo el mundo está caminando en la calle, entonces son como un montón de charcos. Y sí, no sé qué más te puedo decir, pero creo que esto lo describe bastante bien. Y sí, no sé qué más te puedo decir, pero no sé qué más te puedo decir.